Y bueno, hoy es jueves, señores, qué bonito. Y fíjense que nos fuimos a... Todos los animalitos necesitan actividad física porque luego por eso se andan portando mal. Y hay una actividad muy padre, que es el frisbee canino. Y nos fuimos a conocer de qué se trata. Vamos a que me acompañen. Estoy con Mónica Rosales. Primero que nada, pláticanos qué actividades podemos realizar diferentes con nuestra mascota. Cuando tú realizas una actividad física como el estar en un gimnasio, practicar deporte, que puede ser desde pilates, alberca, caminadora. Una mascota que mantiene interacción con el dueño en una actividad física genera un vínculo mucho más fuerte que el solo estar acompañado. No solamente en este gimnasio se realizan actividades. Aquí más bien los preparan para otro tipo de actividades como las que van a tener próximamente. Actividades como el frisbee canino, como el agility. Agility. Nosotros este domingo tenemos un evento de frisbee en el Ajusco. Y hubo perros que vinieron a practicar aquí, se prepararon. Y ahora van a desempeñarse en esta competencia internacional. A ver, háblanos un poquito más de eso. ¿Cómo que competencia internacional? Vamos a tener la presencia de campeones mundiales de esta actividad, que es el BISDOG, y que vienen a juecear. Van a participar todas las figuras que llevan más tiempo desarrollando el deporte en México. Y bueno, yo los invito a que veamos el entrenamiento con su mascota para lograr estas actividades. ¿Vamos, Moni? Claro que sí. Adelante. Y les vamos a presentar a Nixie, porque ella es el claro ejemplo de un perrito que viene a entrenamiento. Ella, que ella es un perro deportista, que está haciendo ahorita son actividades que se practican en el freestyle de frisbee. Freestyle es una de las categorías de este deporte en donde el perrito baila con el dueño, con la música. ¿Y esto lo puede lograr cualquier perro o determinadas razas? ¿O no? ¿Cómo sabes? Habrá algunos que puedan hacer todas las suertes, pero hay otros que harán solamente algunas, ¿no? Pero yo creo que cualquiera puede realizar. ¿Más o menos cuál sería el tiempo promedio que tarda un perro en adquirir este tipo de habilidades? Hay que empezarlos a trabajar desde cachorros con determinadas actividades muy, muy limitadas para no lastimarlos. Pero Nixie empezó antes de cumplir un año a trabajar. Ahorita Nixie tiene casi tres años. Lleva dos años practicando el deporte y es una campeona. Ya lo saben, tiene una opción más para poder pasar más tiempo de calidad con sus mascotas. Útil para ellos, útil para ustedes y, bueno, aquí tienen una gran opción. Gracias, Etzel. Gracias, Moni, por invitarnos. Gracias, Nixie. Ven, abrazo, abrazo. Abrazo. Ay, vean qué inteligente. Regresamos al estudio. Gracias, Nixie.